La exposición parte de una investigación que llevo desde hace varios años y tiene que ver con un interés grande que tengo por los animales y por la representación de animales en el arte colombiano y en general y lo que hay detrás de cada una de estas representaciones. El título Mutatis Mutandis tiene que ver con la idea de transformación que está contenida ahí en las palabras, es una expresión latina, quiere decir cambiando lo que haya que cambiar, pero a mí me parece como sonora y juguetona y además pues tiene que ver con ese fenómeno de transformación o de evolución. Entonces de esa manera se me volvía un poquito la exposición una metáfora también para todo tipo de transformación. Cuando inicié mi historia de entrar a decidir qué ser en la vida, empecé a estudiar arte, empecé a entender que el proceso era lo que evidenciaba qué es lo que tú haces. En esa realidad empecé a entender que mi cotidianidad podía ser la lectura para hablar de algo y como ser humano, como hombre, como ser vivo me interesó hablar desde mí mismo, desde el cuerpo. Entonces el cuerpo como dolor, el cuerpo como enfermedad, lo vulnerables que somos, el animal, la vida. Parte de la imagen que planteo en los collages o en estos animales es una imagen detenida en el tiempo, es un pasado que traigo y vuelvo a valorar, vuelvo a concretar en una historia actual y confronto al espectador para hacer un truco, un engaño. Es una posibilidad en donde los animales y las vitrinas conviven en ese universo que Juan habla y es el de esa inestabilidad en el tiempo. Digamos que este ejercicio es súper formal, como volver a la pintura un poco, como hablar como de esa frontera entre pintura y dibujo y también como empezar a deshacerme como de la figuración un poco, como mucho más abstracto. Pensaba en unos términos como muy atmosféricos y creo que ahí vuelve como esta cosa del espacio. Por un lado como una cosa ahí como de la naturaleza un poco, como crece la naturaleza, pero no como en unos términos tan científicos y eso, sino más bien como unos movimientos de la misma naturaleza. La metáfora de la evolución pues sí tiene que ver con que estamos en un estado más o menos intermedio, o sea que el pasado no es fijo, así mismo el presente tampoco es fijo. Entonces, y si venimos, digamos, de otros seres distintos y hemos evolucionado, pues tampoco quiere decir que estemos en un estado final o en una etapa final, sino que estamos en una especie de suspensión o de estado intermedio en todo sentido y ese a grandes rasgos pues sí es un poco el espíritu o el tono del conjunto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!